Soy Miguel Lonay, explorador de destinos accesibles. Os presento el apartamento donde hemos estado en nuestras vacaciones. No está adaptado, aunque por su naturaleza tiene ciertos niveles de accesibilidad y se encuentra en Chilches, en la provincia de Castellano. Ya en el interior del apartamento encontramos espacios muy amplios, como la cocina, que tiene todo lo que necesitamos. El acceso al baño es justito y a la ducha, dependiendo de nuestra movilidad, podremos acceder solos o necesitaremos ayuda. Pero insisto, no es un apartamento adaptado, sino que he encontrado ciertos niveles de accesibilidad y por eso os lo presento. El salón es muy amplio y desde él podemos acceder a los tres dormitorios, que son justitos, aunque suficientes para desenvolvernos con silla de ruedas. El acceso al exterior se realiza superando un pequeño escalón que nos da acceso a la inmensa y fantástica terraza, desde donde oiremos y disfrutaremos del mar. Que está mucho más cerca de lo que parece con la cámara 360 grados. Desde el apartamento y sin usar el coche, podremos realizar numerosas excursiones, cortas, largas, podremos comprar todo lo que necesitemos, disfrutar del mar, pasear por el paseo marítimo y disfrutar del mar en el punto accesible, que es uno de los mejor preparados que conozco. La cervecita, bien fresquita, aquí en la terraza del apartamento, en Chiches. Una vida. La rampa la compré en Amazon por menos de 100 euros y llevarla en el coche nos sacará de muchos problemas. Espero que este apartamento no adaptado, aunque con niveles de accesibilidad que he conocido en Chiches, os haya gustado tanto como Anu. Soy Miren Lonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarte. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.